La medalla de honor de este año es para Concha Velasco. Este es el momento en el que la actriz Concha Velasco recibe la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos como reconocimiento a toda su carrera. La Vallisoletana recordó que fue precisamente en una ceremonia de entrega de estos premios donde se reconoció por vez primera su labor como actriz. Hace 52 años el primer premio que me dieron en mi vida como actriz fue el CEC por las chicas de la Cruz Roja. Para celebrarlo bailó en su día un cha-cha-cha con su hermano, el director de fotografía Manuel Velasco, y así volvió a hacerlo 52 años después sobre el escenario de los madrileños Cines Palafox. Es la cuarta ocasión en que Concha Velasco es premiada por el Círculo de Escritores Cinematográficos en una gala en la que la película Zelda 211 de Daniel Monzón se convirtió en la ganadora al recibir cinco de las medallas del CEC, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, a Luis Tosán. Sí, se te oye Luis, se te oye. ¿Cómo es ese planeta, Luis? ¿Qué tal estás en ese planeta? Ya sé, que todo esto es muy extraño, pero de verdad, muchas gracias.